Hola, saludos a todos mis amigos. Bienvenidos a otro nuevo video. Aquí les mostraré un poco cómo será la noche del 24 en familia. Estamos reunidos todos los hermanos, sabrinos, ya que debido a la pandemia no pudimos reunirnos tantas personas. También quiero desearles una feliz navidad a todos mis amigos. Una navidad llena de muchas bendiciones para cada uno de ustedes y su familia. Espero que disfruten esta noche y lo pasen súper bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No está aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Diaco! Juliet ¡Diaco! ¡Diaco! ¿Y aquí está mi amor? ¿Aquí? ¡Diaco! 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 ¡Ajif! ¡Diaco! ¡Kijik européki! Culieta ¡Di ngje! ¡Diaco! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Un, dos, tres! ¡Feliz Navidad! ¡Otra vez! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz Navidad! ¡Otra vez que nos regalos! ¡Yo no, yo quería! ¡Feliz Navidad! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz Navidad! ¿En inglés? ¡Feliz Navidad! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este es para la Elizabeth de la mamá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Aca! ¡No! ¡Wow! 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 ¡Y ese es para Gigi! ¡Gigi! 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 ¡Para abracitos de los abuelos! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Abre el mamón! ¡Open! ¡Apíjate! 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 ¡Esta empada a Elizabeth! ¡Esta empada a lo que hizo! ¡Sí! ¡Esta la mandó alguien! ¡Gracias! ¡Apíjate! ¡Apíjate! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!